Música Recorremos la finca del Museo de la Cultura Montuvia de San Isidro, de la Fundación Raíces y Sueños. Música Por este camino accedemos a la finca de Raíces y Sueños que abarca la montaña que queda al fondo. Música Y llegamos al río Cangrejo, el lindero de nuestra finca. Música Atravesamos el río Cangrejo siempre activo, riqueza y frescura de nuestra finca. Algún día tendremos un puente. Música Llegamos a la parte baja de la finca, una hermosa esplanada. Música El horno de leña, el lugar donde preparamos las sabrosas comidas. Música Rodeados de árboles, de naturaleza, acompañados del canto de los pájaros y del río. Música El escenario donde hacemos las presentaciones y los festivales, siempre al pie de la majestuosa montaña. Música Y entre los árboles, nuestra cabaña de las asambleas que invita a la paz. Música Observamos junto al escenario de las presentaciones y festivales, los murales de nuestros artistas de la escuela de pintura. Música Observamos la construcción de la casa donde vivirá la familia cuidadora de la finca, ya muy avanzada, a punto de terminar. Música Observamos aquí la granja de los animales, el chiquero de los cerdos, más al fondo la granja de los pollos, de las gallinas criollas. Música Y avanzamos hacia arriba, observamos desde lejos el museo, a la izquierda lo que será la zona deportiva, a la derecha la montaña. Música Accedemos a la zona agrícola, donde vemos los plátanos y los cultivos que estamos realizando. Música Y al final de esta vía, donde algún día estarán ubicadas, Las cabañas de alojamiento. Música Observamos el museo de la cultura. La cultura montuvia, la casa montuvia, en pleno proceso de construcción. Ya está realizada la estructura del museo y también está finalizada la planta baja. Falta de construir y de proyectar la planta alta del museo. Este es el museo que albergará las piezas y las historias de la cultura de San Isidro. Enrumbamos la ruta que rodea la finca, donde podemos apreciar en primer lugar las terrazas donde irán las casas de la cultura, La casa de la música, de la pintura, del teatro, del cine, de la danza. Música Continuamos subiendo por la ruta. Música Ya estamos arriba, en lo más alto de la ruta turística. Música Hacia arriba tenemos el bosque primario, que estamos conservando, manteniendo y reforestando. Música Y desde acá apreciamos una preciosa vista panorámica al fondo la parroquia de San Isidro. Música Seguimos bajando y observando al fondo San Isidro. Música Contemplamos también las terrazas de la Casa de la Cultura y observamos todo lo que tiene la finca. Música Accedemos a lo que será la zona deportiva en el futuro. Pasamos por los corrales de las aves y llegamos al vivero. Música Estamos en el vivero forestal, donde estamos recuperando las plantas y los árboles tradicionales de San Isidro. Hemos reconstruido el mapa forestal, con el proyecto de hacer una restauración forestal. Estamos con Macario Cusme, encargado del vivero. Música Música Toda la finca que has visitado está pensada para ser Museo de la Cultura Montuvia. Música Música Música